Hola, buenos días, mi nombre es Marta Juliana y el día de hoy te voy a enseñar una rutina que puedes hacer desde casa. Son ejercicios súper básicos, son cuatro, uno para pierna, abdomen, brazos y uno de cardio. Actívate en casa y listo, vamos a comenzar nuestra rutina. Ok, vamos a hacer jumping jacks. Se trabajan 20 segundos. Abre y cierra, inhala y exhala con nariz. Vamos, no te pares. Activa tu cuerpo. Contrae tu abdomen. 20 segunditos, aguanta, ya casi terminas. 3, 2, 1. Descansa, 10 segundos. El segundo ejercicio, vamos a trabajar piernas, son sentadillas con brinco. ¿Listos? 3, 2, 1. Ahora, comienzas. Si tienes problemas en tus rodillas, no brinques, solo baja y sube. Baja y sube, tienes esa opción. Aguanta, unos segundos más. 3, 2, 1. Excelente. Vamos por el tercer ejercicio. Vamos a trabajar abdomen, nos acostamos. Vamos a hacer una bicicleta. 3, 2, 1. Ahora, estira tus piernas al frente. Bien apretadito el centro. 3, 2, 1. Excelente. Vamos a trabajar brazos. Vamos a hacer una plancha con push-up. ¿Listos? 3, 2, 1. Plancha y bajo un push-up. Vamos a fortalecer brazos. Espalda. Solo son 20 segundos. Vamos, vamos. Excelente. Y vamos a comenzar otra vez con jumping jacks. Marcha, marcha. Ahora, jumping jacks. Se repite. Segunda ronda. No bajes la intensidad. No bajes la intensidad. Tú puedes. Descanso. 10 segundos. Vamos de nuevo con sentadilla. Recuerda. Recuerda. Tienes problema en tu rodilla. Baja y sube. Súper fácil. Vamos. 3, 2, 1. Regresamos al abdomen. Te acuestas. Se repite bicicleta. 3, 2, 1. Ahora. Ánimo. Nos va a quedar un ejercicio más. Estira. Sigo. 3, 2, 1. Último. Planche con push-up. Te acomodas. Eso. Línea recta, mano y hombro. Ahora. Bajo. Pega tus codos al cuerpo. Todo el tiempo. Últimos segundos. Ya casi. Excelente, chicos. Súper fácil. Cuatro ejercicios en cuatro minutos. Mucha suerte en casa. Y cuídate en esta cuarentena. Saludos. Saludos. Saludos.